Horóscopo de Géminis para hoy, 6 de septiembre. Géminis cuidado con los despilfarros, no estás para bromas, es mejor que lo pienses. Tu trabajo será justamente valorado y recompensado, sigue como hasta ahora. Podrías aprovechar la buena racha actual en lo económico para darte algún capricho. Tienes un ingreso extra que va a darte mucha alegría y tranquilidad. En el amor hay recompensas sentimentales aguardándote, no obstante, se presentan algunos contratiempos. Preocuparte en exceso por lo que no tienes solución no te lleva a parte alguna. No hagas sobresfuerzos si notas que te fallan las energías, contrólate. Te vas recuperando de problemas de salud menores que tuviste en días pasados. Si te ocurre un plan que será exitoso, aplícalo hasta sus últimas consecuencias. Si un problema clínico requiere atención médica evita las improvisaciones. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.